¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y esperamos que la experiencia referida por algunos de los miembros de la comunidad de los sponsors sea un aporte que contribuya al trabajo en común. Sabemos que el universo de trabajo de ING es complejo y muy amplio, además de las diferencias culturales, de pensamiento, de relaciones interpersonales, grupales, etc. Sabemos que al compartir las experiencias hacemos circular lo vivido y favorecemos la asimilación de ideas y de reflexiones que pueden contribuir a perfeccionar la tarea. Las entrevistas que presentaremos fueron realizadas con analistas que han vivido experiencias, algunas sin precedentes, y por lo tanto desafiantes. Estos analistas también han tenido la oportunidad de vivir la experiencia de la educación y expansión psicoanalítica desde diferentes lugares y con funciones distintas. Veamos entonces las entrevistas. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi nombre es Telma Barros y estamos reunidos en nombre del Comité Internacional de Nuevos Grupos de la IPA para compartir momentos de una charla con la doctora Sara Zak de Filk, que es de la Asociación Psicoanalítica Internacional y tiene un trabajo desde hace muchos años en la expansión y transmisión de psicoanálisis. La doctora Sara es una distinguida analista que nos va a transmitir su experiencia en muchos años de este trabajo. Hola Sara, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Encantada de estar acá y de poder decir lo que he aprendido de tantos años de trabajar con grupos nuevos. Sí, la verdad que es un gusto estar contigo y poder contar con tu contribución que de hecho hace que el trabajo de los sponsors sea un trabajo que pueda renovarse cada día. Y yo creo que el trabajo de los sponsors en comités es uno de los trabajos más lindos que tiene la IPA, porque es ver crecer una institución, es ver armar una nueva institución, es ver que uno contribuye al desarrollo de gente joven que quiere aprender, que quiere ser psicoanalista. Y es el placer, es como ver crecer un hijo, una planta, uno asiste al proceso, si es que interviene bien en el proceso. Y eso es lo más importante. Cómo manejarnos con un grupo nuevo que recién comienza, que es la función del sponsoring committee. Y la función del sponsoring committee es ser el eje del grupo nuevo. Tiene que ocuparse de todo, desde la sede al comité de enseñanza, a los seminarios, a la comisión directiva. Tiene que sostener el grupo fundador y tiene que darse cuenta que el grupo fundador tiene sus propios problemas cuando enfrenta la gran tarea de hacer una institución. Porque mientras son pocos que la IPA requiere un número mínimo de analistas formados en alguna institución psicoanalítica, hay todo un sueño y una idealización de la institución que se va a crear. Pero cuando uno tiene que dar todos los pasos para hacerla, choca con muchísimos obstáculos y es el entusiasmo y el afán y el deseo de ser psicoanalista y de crear una institución lo que permite que superen esos obstáculos. Que ahí es donde interviene el sponsoring committee, en favorecer y ayudar a superar los obstáculos. Y a poder transformarse en una especie de continente de todas las situaciones. Situaciones que se van a presentar dentro del grupo que genera la institución nueva y situaciones que se van a presentar con los nuevos analistas, con los profesores, con conseguir el dinero necesario para que la casa funcione, con tener una casa, con tener una biblioteca. Es decir, hay una multitud de elementos y de situaciones que tienen que ser afrontadas y donde el sponsoring committee tiene que ser el núcleo movilizador, el núcleo que ayude, que contenga y que a veces limite ciertas cosas. Limite la ansiedad, limite los temores, intervenga para comprender y ahí está el pensamiento psicoanalítico que el sponsoring committee tiene que tener, comprender qué es lo que ocurre en ese grupo que se inicia y se forma y qué es lo que ocurre en cada uno de los que son pioneros de esa situación. Eso no implica tener que hacer un grupo terapéutico, porque eso sería un grave error. Eso implica tener en nuestra mente, en la mente del sponsoring committee, qué es lo que está ocurriendo para ayudarlos a desarrollarse y cuando hay problemas poder explicitarlos. Nosotros como analistas sabemos que cuando se puede mentalizar y se puede elaborar y se puede verbalizar, tenemos un alivio en todas las situaciones y es esa nuestra lucha, lograr que nuestros pacientes puedan liberarse de las trabas, puedan encontrar su propio camino, su propia verdad. Esa es la función de un sponsoring committee con un grupo. No una función terapéutica, pero una función de contención y tiene que intervenir desde todas las áreas. Fundamentalmente yo creo que tiene que centrarse también en una actividad científica. Me parece un error cuando los sponsoring committees solamente atienden a lo administrativo, a los problemas, al contacto con la IPA, al contacto con FEPAL, al contacto con OCAL, que es la sociedad de candidatos. Me parece que el sponsoring committee tiene que ser el que avale, comience y se centre en que la IPA es una sociedad científica que busca el desarrollo, el progreso y la extensión del psicoanálisis. Pero lo busca porque creemos, realmente creemos, que el psicoanálisis es un método que permite no solamente liberar la mente, sino entender muchas cosas, permite su aplicación, permite poder funcionar con otras profesiones, con otras ciencias y aportar nuestra mirada, porque nuestra mirada es otra, es otra, pero ayuda no solamente a la adaptación, ayuda a la interrelación, ayuda al desarrollo. Si yo me pregunto cuál es el objetivo de un sponsoring committee, ¿verdad? es lograr que el grupo pionero forme un nuevo grupo que en algún momento comience los seminarios, que desde ya tenga su análisis personal y que comience sobre todo las supervisiones. A veces cometemos el error de que los candidatos esperan a terminar los seminarios para empezar las supervisiones, y me parece que el verdadero lugar de aprendizaje, aprendizaje, es el propio análisis y la supervisión. En la supervisión uno transmite experiencia e intercambia conocimientos, porque también el supervisor aprende. Y esas supervisiones tienen que ser centradas y supervisadas por el sponsoring committee. El sponsoring committee debería ayudar a los supervisores a poder supervisar mejor. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que tiene que haber un informe, así como hay un informe de los candidatos. Y depende si el grupo es único en la ciudad o si ha partido de otra sociedad de la cual se ha formado un nuevo grupo. Es decir, cuando se forma a partir de otra sociedad, la situación del sponsoring es incluso más complicada, porque tiene que encontrarse con la sociedad madre, ver qué pasa con la sociedad madre, hacer que acepte ese nuevo grupo, para que no haya contradicciones entre la sociedad y el nuevo grupo que se forma a partir de ella. Es una situación totalmente diferente, porque ya hay gente formada, hay gente didacta, y que ese es el gran problema en los grupos nuevos. Cuando uno llega como sponsoring committee a un grupo que recién comienza, se genera primero una vivencia de persecución de los pioneros, una vivencia de que van a ser encuestados, mirados, juzgados sobre todo. Es decir, la actitud del sponsoring tiene que ser de colaboración, no puede ser de los que vienen a mandar y vienen a imponer determinadas cosas. Tiene que unirse al grupo de pioneros para poder juntos pensar cómo desarrollar la sociedad. Que el sponsoring committee ya lo tiene en su mente, pero que tiene que lograr que el grupo que inicia aprenda y aprehenda, tome del sponsoring committee la idea de la organización y del funcionamiento, y de que el sponsoring committee es un apoyo, es un apoyo que ayuda al desarrollo, no es la fuerza intrusiva que va a determinar las cosas. Y ese es un punto muy, muy serio, porque hay veces que el grupo nuevo, yo fui sponsoring varias, seis, siete veces, y hay grupos que viven en el sponsoring committee con mucho recelo, con mucha sensación de quiénes son estos, qué van a hacer, y esos primeros encuentros tienen que establecer la comunicación. Yo creo que cuando un sponsoring committee llega a trabajar con un grupo, tiene un grupo de gente que está deseoso de crear una institución temeroso de la invasión y con expectativas que a veces son muy grandes y otras veces son muy depresivas en realidad. Es decir, están seguros que el sponsoring no va a poder o que el sponsoring no va a entender o que el sponsoring no va a estar a la altura de lo que ellos esperan. Parte. Esos momentos iniciales de contacto, tiene que haber una actitud desde el sponsoring committee, de colaboración, de comprensión, y poder escuchar, poder escuchar de quién es cada uno, quién los rodea a ese grupo, y ahí ir planteando las tareas. ¿Cuáles son las tareas de un grupo que se forma? Un grupo que se forma tiene que tener una actividad hacia adentro y una actividad hacia afuera, porque quiere difundirse, quiere hacer un instituto, debe querer hacer un instituto, debe querer difundir y debe querer superarse ellos. Entonces, de ahí parte la idea de una actividad científica, que sea traída por la gente del grupo o por los miembros del sponsoring committee. Porque también es importante que vean que uno tiene experiencia clínica, no solamente por lo que se dice, sino por lo que muestra y se hace. Y hay que hacer junto con ellos. Hay que, por ejemplo, planificar un instituto. Pero generalmente los grupos están rodeados de una periferia que quiere clases, que quiere conocer el psicoanálisis, que quiere intervenir. Y ahí es donde el grupo puede empezar un semillero para un instituto. Porque las instituciones psicoanalíticas funcionan fundamentalmente alrededor de un instituto. El instituto es el eje, el eje que trae sangre nueva, que trae gente, que trae ideas. Y nosotros tratamos de que acepten, estudien, incorporen un sistema de comprensión, un método teórico y una actividad clínica. Y la enfrentamos a través de los seminarios, el análisis personal y la supervisión. ¿Te parece que para un sponsor es necesario ser un analista, pero más allá de eso, ¿es necesario que tenga algunas condiciones especiales? Sí, yo creo que sí. Yo creo que tener... Primero que creo que un sponsor no se puede crear de la nada. Tiene que haber alguien de los miembros del sponsoring committee que ya haya hecho una experiencia, que ya tenga un know-how para desarrollar. Me parece que tiene que ser gente que haya tenido una experiencia larga, si se puede, como analista, que sepa supervisar y que sepa algo de la dinámica grupal para poder entender las fuerzas que se van a mover en la medida en que los pioneros van a ser primero ayudados y después tener colaboradores y después hasta un poco desplazados a otras funciones por la gente que crezca y que se forme como psicoanalista. En ese sentido, lo que estás planteando hace pensar que el trabajo de un sponsor es un trabajo que tiene relación con su trabajo en el consultorio, en su clínica, pero al mismo tiempo se trata de un trabajo distinto porque es necesario una formación, un encuadre propio, pero desde el inicio con los pioneros has dicho que es necesario que se haga un manejo de las competencias entre grupos locales o la competencia de los pioneros con los sponsors. Eso es importantísimo, que se hable, que se pueda ver lo que sienten y piensan cada uno de los miembros que constituyen la base y el grupo inicial del nuevo grupo de estudios y el poder entender cuál es la función por ejemplo del consultorio de uno, es decir, el consultorio de uno le da la comprensión de la mente, ¿no es cierto? Y da la posibilidad de entender cuál es el objeto real sobre el que se discute, cuál es la situación que se mueve detrás de las palabras y de la resistencia. Eso significa no hacer interpretaciones sino señalamientos. Uno tiene que poder señalar esto que está pasando me parece que corresponde a que ustedes no lo discutieron, no lo entendieron, no lo pueden aceptar y eso permite aliviar, permite, es decir, trae un alivio que permite perder la rigidez en la relación, perder esa cosa que impide la absorción y la incorporación de lo que uno está haciendo. Así que, aunque no se haga interpretación, es importante que los sponsors puedan facilitar y transmitir al grupo la necesidad de hablar, elaborar, siempre todo lo que pasa en el grupo. Es así, esa es una de las funciones más importantes, más difíciles, porque en general el sponsoring committee cree que tiene que hacer una cosa más administrativa, cuántas veces hay seminarios, cuál es la bibliografía, cuál es el programa y no transmite esa necesidad de metabolizar, de contener las ansiedades y que solamente se logra si se hablan y si el sponsoring committee es capaz de lograr que la gente vuelque sus inquietudes y vuelque lo que piensa, lo que teme, lo que le preocupa para contenerlo y para limitarlo, no solamente contener. A veces hay que poder limitar también y el sponsoring committee tiene que saber cómo limitar, no se limita diciendo tienen que hacer tal cosa, se limita conversando, intercambiando, transmitiendo, transmitiendo la experiencia. En ese sentido creo que tiene relaciones muy cercanas con todo el proceso de educación y también con la función analítica. Pero claro, la función analítica es fundamental. Y vos sabés que a veces yo pienso que hasta podría ser una variante de análisis aplicado, de psicoanálisis aplicado a la situación, no aplicado a la comprensión. Porque tenemos que comprender, siempre tratamos de que haya relación con la universidad y que haya relación con algún hospital universitario. En casi todos los sponsoring comités que yo estuve lo logramos. Y ese tipo de relación también tiene que ser elaborada por el grupo. Porque también es vivida como algo que puede ser intrusivo y donde vienen las competencias quién habla, quién presenta, quién es el más importante. y eso hay que elaborarlo y rotarlo entre la gente. La gente pionera tiene que rotar sus funciones también. No siempre tener las mismas durante todo el tiempo. Así también se aprende a ser analista. En momentos como dicen, todas las actividades. Y porque tenemos la mente analítica. Los que ya somos psicoanalistas, aplicamos el psicoanálisis aunque ni nos demos cuenta a veces. pero eso no significa la tendencia a interpretar. Interpretar esas interpretaciones salvajes que se hacen fuera de contexto, eso no sirve. Hay que en todo caso interpretar la situación grupal y no las individualidades. Porque provoca resistencia también. ¿Quién es esponsor para meterse en lo privado de cada uno? No es el espacio propio, no es el encuadre. No es el encuadre. El encuadre es el grupo, el encuadre es la tarea, el encuadre es el instituto, el encuadre es la transmisión que el sponsoring clínicamente muestra. y creo que así el espacio científico lo cierto favorece neutralizar competencias. tal cual, tal cual. Y ahí intervienen todos por igual. Lo que estás a decirnos me hace pensar en puntos muy importantes como por ejemplo el desafío que es para un esponsor al mismo tiempo sostener el grupo en el sentido de la estructuración de un nuevo grupo con su actitud transmitir el ser analista. La identidad analítica. Eso es importante. Que se cree una identidad psicoanalítica en el grupo. Que no sea la identidad de los cuatro o cinco que están pegados y dieron surgimiento sino que se cree la identidad psicoanalítica. Y es un trabajo no muy fácil. Y más allá de eso aún necesita construir una identidad institucional. Claro, pero ese es el ejemplo del sponsoring committee. Y ahí hay otra cosa. El sponsoring committee tiene que ser unitario. Es decir, discutir sus problemas antes. Discutir las diferencias antes. No puede aparecer un sponsoring committee donde uno opine una cosa otro opine otra y el tercero otra. Porque eso desconcierta. Primero desconcierta y después hace alianzas y divide. Y con eso hay que tener cuidado también. Porque sabemos las consecuencias. Sí, seguro. Seguro. Lo mismo con padres y madres. Es así. Es así. Pero por eso el sponsoring tiene que discutir, saber qué es lo que quiere y a qué viene y cómo ser una unidad para enfrentarse a la tarea que es una tarea muy exigente pero muy linda. Y yo creo que para mí es una de las más lindas que hay en la actividad de la IPA. Sí, y verdad, creo que es la que sostiene el futuro. Y claro, porque expande el psicoanálisis que es uno de los elementos del estatuto de la IPA. Promover la formación de analistas, promover el conocimiento psicoanalítico, promover las instituciones psicoanalíticas. Y me parece que el trabajo de los sponsoring committees es fundamental. ¿Y cuál sería la motivación para un analista asumir esta función? Yo creo que depende del amor que tenga por el psicoanálisis y depende del amor que tenga por trascender. Porque el sponsoring committee trasciende a través, como uno trasciende a través de hijos y nietos, el sponsoring committee se pone como la camiseta del grupo en un sentido, defiende al grupo y se siente parte del grupo también. Vos vas a ver en los congresos cuando va gente de los grupos de estudio enseguida se juntan con la gente del sponsoring committee, se sienten respaldados. Esa es la función. El respaldo y la posibilidad de abrir un camino para que se desarrollen. Y para que llegue a la autonomía. Claro, y adquirir autonomía. Adquirir autonomía. hay grupos que quieren seguir siendo grupos de estudio o que los problemas de las directivas que tienen hacen que se prolongue el grupo de estudio. Y ahí el sponsor tiene que saber cuándo tiene que terminar, cuándo tiene que pasar la posta al grupo. Y creo que en ese sentido el reglamento de los sponsors de los nuevos grupos es muy importante. Establece un periodo de cuatro años para poder ser sociedad provisoria. Porque en esos cuatro años ya hay un instituto que funciona que está por terminar una camada. y yo creo que cuando el instituto termina la camada y ya se vislumbra el nuevo grupo que va a empezar, ahí es el lugar en que el sponsor comité tendría que retirarse, tendría que ver cómo se hace la transición de la que hablábamos el otro día, cómo se hace la transición de grupo de estudio a sociedad provisoria, porque de repente se quedan sin nadie. Así que es necesario no solo favorecer, pero también aceptar que los grupos, los miembros puedan llegar a su independencia. A su independencia total, porque a Sponsoring no les gusta dejar su rol también, ¿no? Sí. Porque es un rol lindo, importante, pero es muy lindo ver crecer y desarrollarse. Creo que hay sobrevallado puntos muy, muy importantes y me gustaría que comentaras un poco más acerca de la relación de los Sponsors con los pioneros que temas aparecen cuando un Sponsor, un comité de Sponsors llega a una ciudad para empezar la organización de un nuevo grupo. Es un momento muy complicado ese realmente y depende si el grupo es único en la ciudad o si ha partido de otra sociedad de la cual se ha formado un nuevo grupo. Es decir, cuando se forma a partir de otra sociedad la situación del Sponsoring es incluso más complicada porque tiene que encontrarse con la sociedad madre ver qué pasa con la sociedad madre hacer que acepte ese nuevo grupo para que no haya contradicciones entre la sociedad y el nuevo grupo que se forma a partir de ella. Es una situación totalmente diferente porque ya hay gente formada hay gente didacta y que ese es el gran problema en los grupos nuevos. cuando uno llega como Sponsoring Committee a un grupo que recién comienza se genera una primero una vivencia de persecución de los pioneros una vivencia de que van a ser encuestados mirados juzgados sobre todo es decir que la actitud del Sponsoring tiene que ser de colaboración no puede ser de los que vienen a mandar y vienen a imponer determinadas cosas tiene que unirse al grupo de pioneros para poder juntos pensar cómo desarrollar la sociedad que el Sponsoring Committee ya lo tiene en su mente pero que tiene que lograr que el grupo que inicia aprenda y aprehenda tome del Sponsoring Committee la idea de la organización y del funcionamiento y de que el Sponsoring Committee es un apoyo es un apoyo que ayuda al desarrollo no es la fuerza intrusiva que va a determinar las cosas y ese es un punto muy muy serio porque hay veces que el grupo nuevo yo fui Sponsoring varias seis siete veces y hay grupos que viven en el Sponsoring Committee con mucho recelo con mucha sensación de quiénes son estos qué van a hacer y esos primeros encuentros tienen que establecer la comunicación Sara a mí me encantó lo que has dicho que es el placer que un sponsor puede tener al saber que ha contributido para que un grupo de estudio se vuelva una sociedad y que de hecho esta es la satisfacción que uno puede tener de haber participado pero también de poder repetir la experiencia con otros grupos claro 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 y me gustaría hablar contigo de un punto muy específico ¿cuáles son tus recomendaciones para un sponsor que recién es nombrado por el Comité de Nuevos Grupos? yo creo que el Comité de Nuevos Grupos debería reunirse con ese sponsor y ver qué piensan ellos qué es la función que tienen porque saben que tienen que ayudar a formar pero ¿cómo la enfrentan? ¿cómo piensan que tienen que hacer? y yo pensaba que en algunos casos los pioneros son pioneros con un trabajo muy distinguido pero en psicoterapia y les gusta muchísimo aceptar una formación y ponerse junto con otros a hacer algo que no tienen una experiencia pero a lo mejor uno los podría incluir viendo qué se puede aceptar de la formación que ellos han tenido eso se hace con las equivalencias claro con equivalencias pero no alcanza para el sentimiento de tener que volver a ser alumno a volver a estar en una posición de hacer una formación claro eso es difícil es difícil si hay equivalencias ya es un gran paso ya se sienten entendidos se sienten escuchados el problema es cuando uno dice nada entonces ellos arman su propia sociedad que es más fuerte muchas veces que el grupo de estudio que se quiere formar pero hay que establecer puentes no no cuando hay un grupo formado distinguido en psicoterapia hay que establecer fuentes y mostrarle cuáles son las diferencias y qué precisan del punto de vista objetivo esto está bien pero del punto de vista subjetivo todavía no alcanza porque está en el mismo grupo de formación con otros que no tienen la misma experiencia es que habría que hacer a lo mejor habría que hacer grupos seminarios separados y darle lo que les falta y no ponerlos en cero a los inicios saben que ni siempre esto es una forma posible es una y se puede se puede intentar no siempre resulta tampoco tampoco podemos transformar el mundo pero hay cosas que si las intentamos pensando que podemos y que debemos se logran ya es un camino porque si uno tiene la sensibilidad de considerar estos puntos tal cual ya tiene otra actitud se llega a encontrar algunas formas y hay yo creo vos sabés que hay un artículo de Ana Segal muy importante que dice la actuación por presencia la actuación por actitud y que esa es gran parte del encuadro del psicoanalista y me parece importantísimo la actitud por eso encontrarse antes con Sponsoring Committee para escuchar y transformar las ideas que tienen es fundamental me parece fundamental estoy segura que tu contribución resultó muy importante por tu experiencia por la necesidad que tenemos de transmitir un trabajo que es muy lindo pero es muy complejo es muy difícil y a cada día necesitamos encontrar nuevas formas de hacer este trabajo con más eficacia pero yo creo que ustedes en esta función que tienen por primera vez el grupo que dirige a grupos nuevos el comité de grupos nuevos ha enfocado una tarea de formación de los Sponsoring Committee si creo que es parte del trabajo preventivo montar con la escucha de la transmisión de personas que no tienen esta experiencia es fundamental yo creo que sí porque hay situaciones muy complejas realmente por eso te agradezco un gusto yo agradezco la posibilidad a mí me encanta esta charla y es cierto que en algún momento volveremos a charlar contigo como no yo estoy muy dispuesta con el chico bueno bueno eso no no pues bueno por eso o Gracias.